¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Giprito y estamos en una nueva noticia, espero que dejéis vuestro like de apoyo, atentos todos, porque la interfaz de Xbox One recibe nuevas mejoras. Si eres uno de los miembros del programa Xbox Preview Program, ya la puedes descargar en tu consola. Ha sido Mike Ibarra, responsable del área de ingeniería de software de Xbox, que ha anunciado hace unas pocas horas que la nueva actualización de la interfaz de One, que os dije todas las mejoras en un vídeo ya hace unos días, ya está disponible para los miembros de Xbox Preview de Microsoft. Si estáis apuntados a este programa podéis ser los primeros en testear las actualizaciones y ya podéis descargarla, ¿no? Esta nueva actualización sigue añadiendo funcionalidades a los enormes cambios de noviembre introducidos por Microsoft en la interfaz de usuario de Xbox One. En esta ocasión señale la posibilidad de mover los iconos de los programas que tengamos fijados en el escritorio principal, la vuelta de un tablón de clasificación del Game Score y una sección de deportes en One Wide. La actualización estará disponible próximamente para todos los poseedores de una One, aunque todavía no hay una fecha concreta, ya sabéis, llegará en febrero. Gracias a todos por estar ahí, como siempre, informando a la última, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!